Extreme Sports, atletas que se exceden, van más allá sin importarles el desafío, no tienen fronteras, arriesgan sus vidas por saborear el éxito y la victoria, ellos no conocen el límite. Hoy en Deportes al Extremo, Osos Polares. Los Osos Polares de Coney Island nacen a principios de este siglo, históricamente han cargado con la tradición de retar las frías temperaturas, nadando en aguas extremadamente congelantes. El desafío es un reto que los lleva al extremo. ¿Qué tal? Desde la playa de Orchard Beach me encuentro con Mario Vincente. El club se fundó en 1904, así que tendrá unos 94, 96 años de asistencia. Hay un promedio de unos 100 miembros, de los cuales desactivamente todos nos vemos todas las semanas, los domingos en Coney Island, con aproximadamente de 25 a 30 miembros semanalmente. La temperatura está como en los 30 grados acá en Orchard Beach. Yo me tengo que poner a la par casi con Don Mario, así es que se va el code. La mente juega un papel sumamente importante en este deporte al extremo. Al principio no se sienten los pies, no se sienten las manos. Los osos polares, atletas que se salen de lo común y se van al extremo. Esto no termina aquí. Si los osos polares pensaron que eso era fuerte, yo voy a llevar esto al extremo. Lo voy a hacer al desnudo.